7.45 minutos, amigos. Nos vamos a esta hora a Cochabamba, Bolivia. Vamos a conversar con Miroslava Fernández, periodista boliviana. Bueno, como hemos estado comentando en titulares, fue detenido el gobernador opositor de Santa Cruz por presuntamente estar involucrado en el golpe de Estado a Evo Morales. Hay que aclarar que, según entiendo, y quizás pues esta es la primera pregunta para Miroslava Fernández, es el gobernador. Entiendo que en ejercicio, Miroslava, muy buenos días, te saludamos. ¿Cómo estás, María Isabel? Muy buenos días desde acá, Bolivia. Así como tú lo dices, es cierto, es el gobernador electo en urnas, Luis Fernando Camacho, ¿no? Había una orden de aprehensión emitida en octubre en la ciudad de La Paz, que fue ejecutada mediante un operativo policial este miércoles. Personal encapuchado, armado, interceptó el vehículo del gobernador de Santa Cruz, que recordemos es opositor al actual gobierno, que participó como líder cívico antes de ser gobernador el 2019 y como autoridad durante el paro de esta región que duró más de 30 días. Entonces, Luis Fernando Camacho, podríamos decir que, según la oposición, ha sido el artífice de toda esta movilización que se ha realizado, y obviamente también a quien culpan por el llamado golpe de Estado, que es parte de un juicio contra Yanine Áñez, que fue la expresidenta del país. ¿Y puede, según la legislación boliviana, esto se puede ejecutar así? ¿No es necesario un juicio previo, un allanamiento de la investidura? No sé, ¿hasta qué punto esto es legal o no? La legalidad la ha, mediante un comunicado la ha dado la Fiscalía General del Estado, ha emitido este comunicado donde dice que fue aprehendido en cumplimiento una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de la Paz en el caso golpe uno. Recordemos que son tres casos, tres juicios que se da contra Yanine Áñez, y justamente en el caso de golpe uno es en el cual se encuentra Luis Fernando Camacho junto a otros líderes de oposición. De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, esto no se trata de un secuestro, no es persecución política al emitirse ya esto en octubre, y él no haberse presentado en todo este tiempo, y cuenta con control jurisdiccional del juez décimo de instrucción en lo penal del tribunal departamental. Entonces, la situación de ese lado viene a ser así, sin embargo, obviamente en la defensa de Luis Camacho aseguran que esto no se ha dado, que no se ha emitido esta orden, no conocían de esta orden de aprehensión, que incluso el fiscal viajó a la ciudad de Santa Cruz y por algunos motivos, por falta de seguridad, que fue lo que habrían dicho, Camacho no pudo prestar declaraciones, y por eso esto se habría postergado. Entonces, hay esta dicotomía, podremos decir, en el sentido de si ha sido o no ha sido legal, pero por parte de la Fiscalía General del Estado, que es la máxima autoridad, asegura que sí ha sido legal. ¿Y qué reacciones ha generado esta decisión, esta situación allá en Santa Cruz? Bueno, por parte de los fiscalistas, por ejemplo, el primer mensaje que se dio fue de Andrónico Rodríguez, que es el presidente del Senado, que ha celebrado que el Ministerio Público cumpla con la demanda del pueblo boliviano y el hacer referencia a las víctimas desatadas y cercate al dos mil diecinueve y por las pérdidas humanas y económicas en el paro cívico realizado en Santa Cruz, es nuestra gestión. Entonces, asegura que no se tolere de esta forma la impunidad y que quienes promueven un golpe de Estado, violan los derechos humanos, sepan que existe la justicia. Eso es por parte de los fiscalistas. Por parte, obviamente, de quienes están en Santa Cruz y se quedaron, la situación te la cuento de la siguiente forma. El operativo, que fue llamado Operativo Lobo Especial, dirigido por la inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, fue de vehículos que hicieron una persecución al auto de Camacho, solamente se ve el video al interior del auto, en el cual aseguran, de acuerdo al video, que el auto fue golpeado en la parte lateral, golpeado en la parte de atrás, ellos esquivaron otros vehículos, se puede ver en el video, y entra un gas lacrimógeno por la ventana, disparan un gas lacrimógeno, y esto obliga a que ellos se detengan y salgan, obviamente, al césped, donde podían apenas respirar, y en ese momento entran las personas armadas y los ponen boca abajo en el piso. Ahí maniatan a todos los que estaban en el vehículo, creo que eran como tres personas, y se llevan a Camacho. Entonces la información sale rápidamente por las redes sociales, la ciudadanía se va a, se agolpa en el aeropuerto internacional de Viru-Viru, y invaden el lugar, votan a la gente de seguridad, los comités militares, piden que salgan los operarios de las diferentes aerolíneas, empiezan a revisar aeronave por aeronave, para ver si podían encontrar a Luis Fernando Camacho. Guau, pero eso es una película, me estás narrando una película, Miroslava. Así es, ya hay imágenes de todo eso. Entonces, Luis Fernando Camacho no fue llevado a un vuelo comercial, fue llevado a la parte militar, en la cual fue evacuado, podríamos decir, de alguna forma, o llevado en un helicóptero. Hay también imágenes de ese tema. De acuerdo a las autoridades cívicas, esto se trata de un secuestro. Al ser una autoridad electa, sería un secuestro por parte de las autoridades cívicas, ellos denuncian esto a nivel internacional, hemos visto incluso tweets, por ejemplo, de Pastrana, que era un ex presidente de Colombia, también tenemos de Jorge Quiroga Ramírez, pidiendo y solicitando que la comunidad internacional hable al respecto de la Unión Europea, un diputado también ha hablado sobre el tema de que se tiene que respetar los derechos de esta persona. ¿Y la gente siguió protestando o no? Siguió protestando, suspendieron vuelos a Santa Cruz el día de ayer, a las horas de la noche, empezaron también los bloqueos en las carreteras, quemaron la fiscalía de Santa Cruz, la fiscalía, quemaron el ingreso a la casa del inicio de obras públicas, que es de Santa Cruz, y hubieron enfrentamientos hasta muy altas de la madrugada, horas de la madrugada, en el comando departamental de la policía, porque obviamente los autoconvocados, que es como se llaman ahora, como fue una situación tan rápida, que no tuvieron tiempo, por ejemplo, de hablar de que se han organizado, son autoconvocados, tuvieron enfrentamientos con las, podríamos decir, instituciones, que culpan que ellos han apoyado esa aprehensión del gobernador Luis Fernando Camacho. ¿Cómo amanece hoy Santa Cruz? ¿Cómo amanece hoy Santa Cruz? ¿Está todo más tranquilo? Está en bloqueo, toda la parte norte, al norte, integrado de Santa Cruz, está con bloqueos, hay varios bloqueos, se ha hablado con varios de los dirigentes, de los dirigentes en los bloqueos, que van a mantener el mismo, hasta que Camacho retorne a Santa Cruz, esa es la situación. Y en Santa Cruz, obviamente, se dio otro pequeño operativo, para poder trasladar del aeropuerto militar, hacia la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, en la ciudad de El Alto, esta situación se está llevando en El Alto, tengo entendido que próximamente, el curso de la mañana, será en Iquilia, podríamos decir, la situación, será conocida la situación legal, por parte de la Fiscalía, en la ciudad de La Paz, y el Comité Cívico en Santa Cruz, ha convocado una asamblea de la Cruce Unidad, para hoy a mediodía, dónde se van a tomar actitudes, se van allá, definir qué acciones se van a tomar de defensa, porque obviamente, eso lo han tomado como un agravio, a toda la región. Bueno, desde aquí, muy pendientes con esta situación, veremos qué sucede entonces, en esta reunión, y por supuesto, en Unión Radio, le haremos seguimiento. Muchísimas gracias, Miroslava, periodista boliviana, Miroslava Fernández, y, bueno, tensión entonces, allí en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. 7.53 minutos, la pausa va a ser muy breve, tenemos mucho para todos ustedes, vamos a hablar de deporte, final de la temporada regular, de la Liga Venezolana de Biesbol Profesional, vamos a hablar también, con nuestros colegas, de la Deutsche Welle, en Alemania. La Liga Venezolana de Biesbol,